La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero expone una muestra denominada Goya, testigo de su tiempo, que podrá verse hasta el 12 de junio en la Casa Palacio de los Becerra, en Cáceres. Podemos contemplar las cuatro series de grabados de Francisco de Goya. Son 218 grabados en total. Las cuatro series que tenemos son los desastres de la guerra, los caprichos, la taromaquia y los disparates. La muestra reúne obras de tres coleccionistas privados españoles, que prefieren mantenerse en el anonimato y que por primera vez pueden verse en Extremadura en un mismo espacio. Aunque el pintor fue artista tanto de pintura de caballete como mural, fue a través de sus grabados como se adentra en su época y plasma dos periodos históricos que le tocó vivir, el antiguo régimen y el régimen liberal. La verdad es que son temas muy variados y muy diferentes cada una de las series entre sí, ya que los desastres de la guerra las podríamos dividir incluso en tres etapas. Por una parte nos muestra la crueldad de la guerra, la sangre, el dolor, el sufrimiento. Y luego por una segunda parte tenemos las consecuencias de después de la guerra. Y por último, en una tercera, digamos que es más bien una crítica hacia la política y a la religión. Momentos determinantes en la historia de España que influyeron en la temática y el contenido de los grabados de este genial artista. El horario para visitar esta exposición es de lunes a sábado de 11 a 2 y de 5 a 8 y media y los domingos solo en horario de mañana. Gracias. 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 Gracias.